Bueno, aquí como en muchos casos he solido hacer esta combinación de paisaje pluvial, la infraestructura y la historia marcan algo típico y característico de la ciudad de Basel. Las famosas canoas de remo, deporte también que encuentra a sus aficionados y sus clubes alrededor del río. Continuamos con nuestro paseo, siempre esquivando monopatines, a mí me ha encantado usar monopatín por mucho tiempo, pero el mecánico, no el que esa batería, el que esa batería no he encontrado todavía lugar en mi vida, además de parecierme bastante incómodo porque son imperceptibles. Las sendas peatonales, a veces, dan lugar a grande complejidad. Aquí ya prácticamente llegamos al centro de Basel, donde está el puente de piedra y toda esta zona del casco antiguo. Nos escuchamos para hacer un acercamiento sobre la Gran Catedral, el convento original, sus torres maravillosas en piedra restaurados e inaugurados a fines del 2019, inicio de 2020. Han encontrado, obviamente, un momento crítico para comenzar su era restaurada, pero de a poco van encontrando el esplendor que desde hace mucho tiempo habían perdido. Y que ahora, con la liberación de los andamios y toda la estructura que cubría la fachada por la restauración, se puede gozar en plenitud. Toda esta parte todavía quedan con muros activos, las viejas casernes. Bueno, como podemos observar, queridos amigos, más allá de unas cuantas personas que se van a caminar, como yo, estos no son lugares que estén llenos de gente en esta época del año. Bueno, el hecho de que hoy no haya nieve es una gran ventaja, aunque le quisten un poco el floresco del paisaje, me permite a mí hacer este video. Vamos a proseguir al regreso de la caminata de por la zona baja del río. Vamos a permitir otra experiencia del borde. Todas estas piedras, este borde que apreciamos acá, son nuevos, han sido colocados en los últimos 24 meses. Se ha aprovechado de renaturalizar ciertas partes del borde. Para limpiar también aquí, habían otras estructuras en piedra y algunas playas que se han tenido que cambiar para crear nuevos biotopos en el borde y permitir que la gente pueda gozar del río otra vez. Aquí hay una gran diferencia, habrán unos 5 o 6 metros de diferencia, más unos 2 metros y medio hacia abajo, con lo cual imaginémonos cuánto puede llegar a subir el agua en casos de inundación. Considerando que el río Rhin viene de los Alpes, recorriendo ya una gran cantidad de kilómetros, desde sus inicios allá arriba, cerca del lago de Constanza, pasando por varios diques para irse regularizando y hacerse controlable, manejable, navegable y poder ir hasta Hamburgo, recorriendo toda Alemania, desde sur a norte y que va a servir también como de frontera entre Alemania y Francia y va a tener una gran cantidad de ciudades de renombre que se van alimentando de la riqueza natural y logística. Comenzando por inmediatamente después de Basel, comienza la Selva Negra y desemboca en la ciudad de Freiburg, en Alemania, famosísima por su universidad, por su gran número de jóvenes, por una comunidad intelectual de gran renombre, famosa por el profesor Nietzsche, que muchos conocen, ¿no? y que obviamente es ahora cuna también de grandes universidades y clínicas de medicina y empieza una zona, digamos, ya distinta a la que tenemos aquí en Basel, empieza una zona que tiene muchísima actividad forestal y que empieza obviamente a bajar, empieza a perder altura, agarrar el río a velocidad y encontrar ciudades ya en planura mucho más grandes. Estas son las famosas duchas de las cuales hablaba que la gente suele usar para bañarse después de estar en el río. Cuando sale de trabajar pone sus vestidos en una bolsa, se mete al río y navega río abajo un par de kilómetros, sale, se ducha, se seca, se viste y vuelve a su casa. Esa es la rutina de casi todos los habitantes de Basel durante la primavera y el verano y algunos grandes locos también en invierno, otoño-invierno. No. 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 Es interesante como uno recorriendo el río pierde orientación de donde se encuentra y después fácilmente mirando hacia el cielo va a encontrar obviamente los usodichos rascacielos de los cuales hemos estado hablando. Es interesante como incluso el reflejo de la luz en sus cristales le va a dar un toque apocalíptico al encuentro con las nubes. Bueno, este es un paseo habitual. Realmente lo haría corriendo, haciendo un poco de deporte pero no hay vez que no pase por acá y no descubra alguna nueva obra alguna nueva actividad arquitectónica, artista. Obviamente este recorrido no termina, el río Rin sigue, sigue y sigue y sigue por kilómetros y kilómetros pero en lo que respecta a la zona urbana de Basel antes de llegar a ese puente que vemos allí en el fondo vamos a darnos con el famoso museo de Jean Tingeli construido por el arquitecto Mario Botta al cual le dedicamos un episodio de Manifesto el año pasado vamos a caminar hasta las puertas del Tingeli en esta ocasión también para capturar la magia del final de este recorrido y Gracias. Aquí estamos prácticamente llegando al lugar de la fundación de Bayern o la Bayerler Foundation con el edificio central, el arroche original, que es este aquí abajo, y el parque que lo circunda. Se puede discutir mucho a quién le guste este edificio o no, pero ha sabido integrarse muy bien un poco con lo que es el estilo de esta casa farmacéutica, de lo que es también el gris de esta zona, y los colores del río que obviamente perduran siempre en la naturaleza y en el entorno. Se viene alguna de las zonas centrales por la zona de trabajo de la gente del campus de el arroz. Y nosotros seguimos con nuestro paseo, mi gente. Llegando al final de este parque vamos a darnos con la grata sorpresa del museo. Me gusta hacer estos enfoques y ver cómo toca el cielo, la arquitectura pareciera no terminar, cosa que está mucho mejor lograda que en tantos edificios en Nueva York, que han buscado impresionar a quién ve desde lejos o se puede de alguna manera posicionar a distancia de kilómetros de la isla. El caso de Basel es distinto porque no está en una situación de isla, está en una situación donde la gente que lo circula por debajo tiene que estar en condiciones de percibirlo tal y como es. Y después, a una distancia pero ya de más de 30 kilómetros hacia las afueras de la ciudad, el lenguaje va a cambiar totalmente e integrarse en un paisaje de escala de montañas. Completamente distinto al caso que se puede dar en una isla, en una zona metropolitana. Un recorrido muy conocido, una zona muy amada por los visitantes de la ciudad, incluso aquellos que vienen solo por negocios, a la expo de Basel Art o de relojes o de fusiones internacionales, que le han dado a esta ciudad mucha fama. Y aquí sí estamos llegando ya obviamente al final del recorrido y nos adentramos en el parque de la Fundación Bachelet y del Museo de Jean Tangelli. Les aconsejo pasar por el episodio de Manifesto Especial sobre el Museo de Jean Tangelli para disfrutar obviamente de todos los detalles que hemos sabido exponer de esta gran obra. Justo al lado del río, como final de este recorrido, uso los nuevos edificios que no son rascacielos pero que van a altura de 5 o 6 pisos. La casa original de estudio de química, los laboratorios botánicos de Paul Sacher. Y por detrás se ve ya el Museo Moderno de Jean Tangelli, el genio de las esculturas mecánicas de pedazos de basura metálica que han construido estructuras y esculturas extraordinarias que se mueven. En algunos casos incluso se autodestruyen aquí parte de los laboratorios originales y obviamente el Museo de Mario Botta de Jean Tangelli. Les recomiendo encarecidamente revisar el episodio donde lo visitamos porque el recorrido de esta rampa para hacer digamos una entrada al museo estando de frente al río y después entrar directamente a gustar de las salas de arte es algo exquisito y único y obviamente algunas de sus famosas esculturas adornan no sólo aquí el jardín del museo sino también el centro de la ciudad de base. En algún momento iremos a documentar la extraordinaria arquitectura de Mario Botta en cuanto a la integración en el paisaje y también obviamente las dimensiones de la escala humana y la escala de las esculturas. El paisaje y el inseguridad es un instrumento entre ellos para encontrarse en el paisaje. El paisaje y el paisaje y el paisaje. La escala humana y el paisaje y el paisaje y el paisaje. Amén.